de la República Dominicana The Fighting Force. Directamente desde la República Dominicana nos acompaña Nicaías Ureña. Bienvenido, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a la gente que nos va a ver y los que nos están viendo también. Un placer estar aquí compartiendo contigo, brother. Gracias. Te decía hace un momentico, gracias de verdad por compartir estos minutos con nosotros porque sabemos que muchas veces se hace difícil por cuestiones de tiempo y esto también de la pandemia ha afectado mucho la cronología de cómo funcionan las cosas, pero gracias a Dios ya estamos aquí para conocer más detrás de esa estrella que se ve brillando dentro de las aulas de Nicaías Ureña. Nicaías, ¿dónde tú naces? Yo no con Puerto Plata. Así en Puerto Plata. O sea, que tú eres cibaeño. Cibaeño, sí. Digo cibaeño, la gente cree que es de Santiago, pero realmente es de parte norte de República Dominicana, el Cibao, Puerto Plata. ¿Y a qué edad te desplazas a Santo Domingo? Porque recibes en Santo Domingo, si no me equivoco. Sí. Mira, yo vine a Santo Domingo un tiempo en... No recuerdo en qué año fue, pero fue como eso de los 17 años, más o menos. 16 y 17. A estudiar. Ok. Una carrera técnica. Y luego regreso otra vez a Puerto Plata. Un año después. O sea, que no dure mucho tiempo. Y luego regreso en eso del 2004, más o menos. 2004. Ok. Perdón, 2014. Perdón, 2014. Regreso a Santo Domingo. A Tabla. Ok. Ok. ¿Cuáles situaciones y a qué edad comenzaste dentro de las artes marciales? Porque muchas veces se da un caso que yo menciono mucho, el de George St. Peer, GSP. Él comenzó las artes marciales porque lo cocoteaban, como decimos, en la República, en la escuela. ¿Qué te llevó a ti a incursionar en las artes marciales? ¿Y a qué edad más o menos empezaste? Bueno, yo empecé muy joven realmente porque yo... Me gustaban los Power Rangers. Yo veía a los Power Rangers tirando patadas. Y ahí no es que viene el nombre de Pink Ranger también. Pero me gustaba tirar muchas patadas. Me gustaba el peleador Jason. Y luego era... Me reconocía con Tommy, que tiraba mucho gancho. Ok. Y por ahí comencé como a despertar ese desastre de aprender artes marciales. Luego tenía un primo que practicaba taekwondo. y de ahí fue como que fui congiéndole ese... Ese llamado como hacían las artes marciales. Luego comencé a practicar taekwondo ITF. A eso de los... 10, 11 años más o menos. 10, 11, 12 años. Ok. O sea que tú eres un strike... Tu base es el striking dentro de las artes marciales nexas. Sí, es... Bueno, el comodente marcial de mí está completo. Realmente a mí me gusta... Me gusta mi pelea arriba. Al que tengo la mayoría de mis peleas ganadas en el piso. Digamos, pero... Sí, soy un striker. Pero también me gusta mi piso. Sí. Mira, mucha gente de... Quizás desconocen que antes de tú ser un artista marcial mixto, ya tú tenías mucha experiencia dentro de kickboxing y combates de karate. Háblanos un poquito de esa parte que mucha gente desconoce de ti. Mira, yo cuando yo comencé a practicar taekwondo ITF, no sé, hay muy pocas personas que desconocen y la diferencia de taekwondo ITF y WTF. Cuando yo hacía taekwondo ITF era parecido al kickboxing, a excepciones de que algunos movimientos no se permitían. Algunos, por ejemplo, tiran golpes curvos como ganchos de plano y eso. No se permitía, pero era una pelea un poquito agresiva se podría decir y una pelea como que técnica y al mismo tiempo agresiva que se puede emitir algunos golpes. Entonces, era como un kickboxing el taekwondo ITF. Ok. En mi tiempo se peleaba, no sé ahora. No se ha modificado, mira, ha pasado muchas cosas. Así es. Pero en mi tiempo se peleaba. O sea, tú veías a una persona de taekwondo peleando y tú decías, esta gente pelea, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo tuve nada de experiencia. Cuando yo peleaba taekwondo, no siempre, no siempre peleaba con personas de mi peso. Yo era el más flaco siempre en la categoría. Siempre era el más flaco en la categoría. Sí, y me di a reconocer en taekwondo porque yo era chiquito y era medio guapo. O sea, yo peleaba, no importa que, peleaba con gente grande. No. Entonces, a mí, hubo un tiempo que me hacían mucho bullying en sí, en verdad. Sí. me hacían mucho bullying. Ahí fue cuando yo comencé a practicar taekwondo y comencé a ganar peleas. También se perdía porque taekwondo a veces no es, tú da duro o esto, es mal por los puntos. Así es. a veces usaba muchas, muchas dificultades con los referees, los jueces, cuando eran de la misma escuela y siempre había controversia en eso. Sí. Y comencé a darme a respetar. O sea, ya la gente comenzó a verme. Comenzó a escuchar que este pelea, que mi caiga pelea, entre cuando me haya conocido. Entonces, ya se acabó el bullying conmigo. O sea, cuando comencé a sonar mi caiga pelea, yo llevaba medallas, cuando yo llegaba a mi pueblo que llegaba con medallas, que salimos pasando domingos, ya la gente comenzó a respetarme, ya no me hacía bullying. Guau. Ya no era lo mismo. Ya yo, ya yo escuchaba a los nombres que yo peleaba y a mí no me hacían bullying. Se acabó el bullying. O sea, inmediatamente tu nombre empezó a surgir dentro de ese estilo de taekwondo que tú practicabas. El bullying se fue quedando un poquito atrás y de relajo también. Claro. En mi pueblo también hacían, hacían unas actividades. Cada año hacían unas actividades y se reúnen a muchas personas. A mí me tocó hacer una exhibición también ahí. Ok. Y también ahí se dieron cuenta con una exhibición, una pelea que tuve ahí de exhibición. La gente como también vio y ya fue distinto. Ya la gente comenzó a conocerme más. Así es. Tuve otra pelea, ya se hacían como peleas por la escuela. Allá llegó un buen peleador que sonaba en Puerto Plata y era más grande que yo, pero ya habíamos chocado varias veces. y cuando él llegó había muchas personas en esa actividad, el pano estaba soltando, el pano se veía muy duro y le dijeron como que iba a pelear conmigo ahí. Sí. Y todo el mundo estaba como asustado conmigo. Y al final dimos una buena pelea y ya después de ahí también como que confiaron más. ¡Wow! 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 ¿En qué momento ya tú siendo, teniendo cierto éxito dentro del Taekwondo, ¿en qué momento y por qué decides dar el salto a las artes marciales mixtas? Siendo un deporte este que aunque es un deporte de contacto, pero es un mundo totalmente diferente si lo comparamos solamente al Taekwondo que es concentrado en Strike. Porque realmente mira, yo nací, yo nací para ser peleador, ¿verdad? Porque yo miraba la película, yo miraba las peleas, llegaba a ver varias peleas de MMA y comenzó a llamarme. También me gustaba el boxeo, yo recuerdo que me gustaba el boxeo y alguien me dijo como que mira, porque yo era muy flaco, mira, mira, tú eres muy flaco, tú tienes los brazos, no tienes los brazos fuertes para todo ese boxeo, como que tú no vas a llegar a nada en boxeo. Pero yo no me quedé ahí, yo como que en ese momento me dejé como, coño, yo no doy para eso y me quedé tranquilo. Pero después yo tiré para seguir diciendo, yo lo que me gusta, yo voy a hacer lo que me gusta. Así es. Veía peleas de Anderson Silva, que fue uno de mis ídolos en el arte marcial de mixta, Anderson Silva. Yo miraba la pelea de Anderson Silva, miraba la pelea que transmitían por el internet, por el cable. Yo dije, yo quiero ser MMA. entonces yo digo, ya yo llegué al cinturón negro en tal cuando, ¿verdad? Ya yo había examinado cinturón negro para tal cuando y tenía pensado como que yo quería llegar a un cinturón negro en algo para luego pasarme a las temaciales mixtas. Ok. Entonces ahí cuando yo busco todas las informaciones de las escuelas, de las academias de MMA en Santo Domingo, yo estando en Puerto Plata. Así es. Fui a estudiar, pero también me fui con mi segunda intención de yo buscar la forma de cómo practicar arte marciales mixtas. Así es. Y ahí yo conozco a FTA. Del maestro Omar de la Cruz. Del maestro Omar de la Cruz, exacto, porque mi examen para cinturón negro fue en Santo Domingo, yo viajé a Santo Domingo a examinarme y fue en la academia de Omar de la Cruz. Y a mí me dijeron, mira, él hace arte marciales mixtas y bueno, yo flaquito, yo ese moreno así, todo fuerte y yo miedo. Rimpiado por todos los sitios. Y yo, no. Y después entonces con el maestro de Taekwondo, entonces llegué a FTA y también hice boxeo para mejorar y hacer kickboxing. Primero me dijeron, conocí a Cabeza, Cabeza me dijo, tiene que hacer boxeo, que fue por Cabeza y yo me fui a otra academia a hacer boxeo. Me dijo, tiene que hacer boxeo, pero yo nunca supe que en FTA daba boxeo. Entonces, fui a otra academia a practicar boxeo y por ese mismo lado practiqué sanda mientras estaba entrenando MMA en FTA. Y hice varias peleas de kickboxing y luego entro a las MMA. ¿Qué tiempo te tomó después que empezaste a practicar las MMA de lleno? ¿Qué tiempo te tomó para realizar tu primer combate ya? Ya sea amatero o profesional de artes marciales leyes? Mira, hay una historia que muy pocas personas saben con mi primera pelea de MMA. Yo tenía ya un equitiempo practicando kickboxing, no había hecho jiu-jitsu nunca en mi vida y yo estaba yo hacía Taiwan 2 en FTA, ¿verdad? Yo empecé MMA en FTA pero pasó vale. Yo no estaba en lleno en FTA porque como me dijeron practica kickboxing yo nada más iba una sola vez a la semana a FTA y hacía boxeo como te dije en otra academia pero no hacía jiu-jitsu y comencé a hacer kickboxing y yo hice varias peleas de kickboxing pero yo estaba yendo a FTA un día entonces me dijeron como que mira decide si tienes que empezar con nosotros si tú quieres hacer MMA y full entonces ¿qué pasa? Yo me voy de la academia que yo estaba anterior porque yo estaba perteneciendo a FTA y tenía que decidir si iba a hacer MMA o no. ¿Qué pasa? Me voy de la academia que yo estaba la academia que yo estaba me pactaron una pelea de MMA porque yo quería pelear MMA sin yo saber ya yo había no recuerdo si había firmado el contrato de la pelea y me voy a FTA y le digo como que ustedes creen que ustedes me puedan entrenar para toda la pelea de MMA porque yo nunca había peleado en MMA faltando como dos semanas literal para hacer una pelea de MMA mi primera pelea de MMA entonces como ya yo tenía toda la pelea la pelea la tenía filmada Cabeza me dijo que fue uno de los también primeros que me hizo entrenar me dijo ya tú te comprometiste ya tú tienes que tirar para adelante no puedes echar para atrás ya tú tienes esa pelea ahí ¿qué tal dos semanas que te quedan? vamos a entrenar duro y ahí apareció un camarón wow en esas dos semanas te recuerdo también que en la primera semana un rana BJJ que daba clase en FTA y con quien yo iba a pelear era alumno de rana BJJ wow o sea de la misma academia era era alumno de rana BJJ qué lío oye entonces rana rana es una muy buena persona rana no le importaba que yo iba a pelear con un solo alumno porque él también daba clase ahí y él me entrenó también sin problema ok y para que tú sepas entonces a mí me habían dicho la pelea es amateur porque yo como me han dicho tú vas a pelear una pelea de MMA primera vez ni siquiera tengo base de Jiu Jitsu voy a pelear con un pana que ayudó con base de Jiu Jitsu y bueno me entrenaron por una semana y algo más o menos en FTA y por eso yo perdí la primera pelea de MMA o sea no por eso no poniendo excusas sino que lo que yo decía es que perdí la pelea de MMA pero hice una buena pelea fue la mejor pelea de la noche según según los resultados pero para mí era una pelea amateur y no está registrada como pelea amateur yo no puedo justificar nada yo no tengo el contrato ya no recuerdo ni que lo hice pero esa fue mi primera pelea de MMA estando una semana en FTA cogí la pelea o sea cogí la pelea ellos me apoyaron o sea yo llegué a FTA me apoyaron ya tú estás metido en el medio ya hay que tirar para adelante claro hice muy buena pelea o sea gracias a eso a la semana que tuve a las dos semanas que tuve haciendo Jiu Jitsu me salí dos veces de un ámbar en en la pelea en la pelea contra la Tortuga que tenía muy buen Jiu Jitsu al final perdí pero di de un buen de una buena pelea y eso me ayudó a crecer más porque después de ahí yo dije yo sin Jiu Jitsu no voy a pelear así es dije voy a hacer Jiu Jitsu Jiu Jitsu Jiu Jitsu Jiu Jitsu porque muchas veces vemos que no necesariamente un striker que sea muy bueno en su área va a triunfar en la salte marcial de mixta al igual que un grappler puede ser que un grappler sea un medallista de oro pero cuando llega a la salte marcial de mixta otras aguas totalmente diferentes ¿qué tan difícil ha sido para ti la evolución de striker a ser un artista marcial completo en todo el sentido de la palabra? no fue realmente como te digo no ha sido fácil pero no te puedo decir que ha sido difícil porque si tú tienes una mente una mente amplia de si yo o sea te pones tu mente en blanco como el maestro siempre nos dice el maestro mal siempre nos dice que nosotros tenemos que ser niños en las artes marciales cuando llegamos a una arte marcial tenemos que ser como niños que venimos unos en blanco para aprender entonces cuando yo comencé a hacer algo nuevo yo vine en blanco yo no vine a decir ah pero yo creo que esto me sale mejor o que sea yo soy un negro en tal cosa eso no yo callado y aprende hablaba un ching a veces en la clase pero no tiene nada que ver con la clase ok ok como hoja en blanco y todo lo que me fueron diciendo fui anotando en mi mente y practicándolo o sea que no fue no fue difícil si yo tenía mi mente clara así es mira antes de de tú comenzar en el Grand Prix de Fighting Force tuviste una derrota mentalmente que tan difícil es para un peleador que está subiendo que está llamando las atenciones resurgir de una derrota porque muchas veces también vemos ese caso que un peleador es bueno hasta que lo vence después de ahí muchas veces se le hace muy cuesta arriba retornar el camino de la victoria como tú manejaste esa última esa última derrota para incursionar en el Grand Prix de Fighting Force fíjate es difícil cuando uno pierde realmente una pelea pero es más difícil cuando tú pierdes la pelea no porque tú no seas mejor que el otro sino por cosas de ti mismo o sea yo perdí una pelea la pelea anterior yo la perdí y no fue porque a mí no me faltó técnica o me faltó algo más sino fue algo mental entonces cuando a ti te falla eso y tú pierdes es doble es el doble o sea te duele el doble porque tú tú dices como yo podía ganarle pero no le gané por X cosa ¿entiendes? entonces fue algo fue difícil para mí pero yo tuve un personal me concentraba en la pelea no estaba en la pelea yo estaba en hacer show ahora yo peleo ahora yo me disfruto mi pelea y ahora me hay que matar a ver arriba y ya y por eso fue ese cambio o sea el cambio obviamente con los los cambios de cambios que tuvimos en el campamento con los entrenadores que llegaron a mí como Jesús Yunem el maestro Francisco de lucha y todo eso hubieron cambios obviamente pero también fue como yo comencé a tratar las cosas después de ahí entonces ya yo dije yo no puedo la mente a que subimos con el miedo de perder ahí arriba después de ahí yo no subimos con miedo a perder esto es una pelea tú ganas y pierdes entonces ya perdí el miedo de perder y comencé a disfrutar mi pelea ahí arriba ok ok mira pero es difícil pero es difícil cuando uno uno cae después que uno ha tenido éxito y tal cuando también los ojos de la gente están por dentro de ti también esa presión y tú caes y es más difícil sí mencionaste al maestro Jesús yunen si baeño también ya nos dijiste la importancia de haber llegado a FTA y la la influencia que ha tenido el maestro Omar de la Cruz en tu estilo como peleador en los últimos años hemos visto una evolución tuya aunque ya eres un striker con experiencia pero hemos visto una evolución una calma al momento de pelear se podría decir que la influencia del maestro yunen te ha ayudado a tener esa sabiduría si se quiere dentro de de la jaula claro claro si tú te fijas porque él supo llegarme el maestro yunen supo llegarme supo llegarme como peleador entonces ahí es que yo puedo mejorar esas cosas que me hacían falta entonces como un go porque cada quien tiene su forma de ser entonces quizás una forma de ser de uno o de otro maestro no funcionaba pero lo complementaron todito y esa fue la que me funcionó entonces cuando jesús yunen llega esa calma esa seguridad es como una psicología que él no da pero también es como él dice si tú estás bien preparado entrenado tú no tienes por qué subir con miedo yo subía con miedo a cansarme entonces yo subí con miedo a cansarme y ahí yo estoy cansándome así es cuando ya eso cambia ya eso cambia el maestro yunei se junta con el maestro mal con huáscar cabeza ya la cosa cambia ahora venimos más fuerte entonces ya cambia mi seguridad cambia mi confianza y cambia disfrutando mi pelea si yo subo con 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 no me concentro ahora yo entro a disfrutar mi pelea ahora yo puedo hacer tu show peleando pero me estoy disfrutando mi pelea te goza tu guerra allá arriba dentro de las aulas cuando me dan también le cogí cariño a los golpes no es que me voy a dejar porque los son vitaminas pero le cogí amor eso es parte del oficio exacto si uno no entiende eso como peleador no hay forma de que te vente no esconde si óyeme viniendo de esa derrota lograste entrar al Grand Prix de Fighting Force de las 135 libras donde para muchos quizás no eras el favorito háblanos de cómo fue ese proceso de entrar al Grand Prix y obtener esos resultados que todos ya sabemos que obtuviste cómo fue ese procedimiento porque quizás muchos no dieron el visto bueno como tú venías de una derrota quizás pensaron ah pero a lo mejor debieron de darle el chance a otro cómo fue ese proceso de tu entrada al Grand Prix de Fighting Force mira yo conocí a dos mil aunque no conocían a mí a todos en un evento pero ellos me conocían a mí y ellos tenían ellos tenían fe y había un grupo de peleadores hicieron un torneo me sacaron a mí o sea me incluyeron en el torneo que le doy gracias al March Maker de esa pelea me incluyeron a mí entonces por equis razón yo tuve que salir del torneo porque yo estaba en el torneo y ponen y ponen a otra persona por mí ok entonces qué pasa yo estoy fuera del torneo no estoy entrenando como quien dice porque no estoy en el torneo tuve una complicación por equis cosas y no estoy entrenando para pelear luego de que ya se que van a la pelea las ubricas ya fulano con fulano fulano con fulano yo no estoy en el torneo por ninguna parte faltando un mes y algo más o menos un mes y medio un mes y medio dos meses algo así comienzo a entrenar comienzo a entrenar y me gracias a la cabeza me fue cabeza que vio la cara por y me vio la diferencia como yo vine con el hambre que me venía entrenando cabeza dijo tu vas a pelear tu quieres pelear yo le dije si yo quiero pelear entonces ahí no se que que el lío hicieron pero yo se que hablaron con con Rodolfo y me me captaron una pelea pero no estaba en el torneo la pelea ok como yo voy a pelear en el evento no estoy en el torneo yo le digo Rodolfo yo quiero estar en el torneo pero me dice mira no hay forma de que tu entra al torneo porque ya ya tanto ya estamos full ya estamos full ok pero me dijo pero ganas una pelea si tu ganas la pelea es posible que tu quedes como un sustituto cualquier cosa puede pasar nadie sabe y yo dije no tranquilo yo me voy a ganar mi entrada ay 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 peleo un peso que no cuando peleo no peleo mi peso por encima de mi peso peleo el Z45 con una persona que tampoco peleo el Z45 y peleo un peso más alto guau no del peso no del peso o sea yo tenía todas de perder era era el destino el destino contra mi caída hermano mira hacían encuestas hacían encuestas y yo las tenía todas de perder en mi nada creyó mi equipo que sabía lo que yo tenía que me prepararon y pocas personas que me conocían lo que yo tenía era de perder brother entonces yo había visto el pana peleando en varios eventos el pana no era malo no era malo o sea yo vi una pelea yo no he ido a la pelea pero el pana para mí estaba ganando la pelea y al momento se fue a pelear con un fulanito y está entrenando en tal lugar yo dije yo estaba enfocado en pelea y yo dije no importa dale no le pare pero el día del pesaje bueno no yo lo vi me encontré con el día sante yo lo vi este pana así 6-1 este monstruo 5-8 5-9 y el pana 6-1 hermano y nada se me dio la oportunidad entré al party pool cuando estoy entrando también a la pelea al otro día me llegaban los mensajes y dije ay yo pensé el tío no a matar ese pana tan fuerte o sea no todos creerían en mí sí yo subí a disfrutar mi pelea y yo dije ven acá si yo el maestro fue uno de mis padres en estos últimos campamentos y yo el maestro pesa más que él da más duro que él tiene mejor nivel que él y el maestro yo me paro ahí con el maestro y el maestro me dijo eso mismo yo tengo más nivel que él tengo entonces no puede echarte para atrás o sea concéntrate tú estás preparado y cuando yo subí fue lo mismo y yo dije el maestro está maduro cuando él me echó porque yo le hice como que no en mi mente dije que el maestro está maduro sabes que eso pasa mucho que muchos coñadores se derrotan ellos mismos mentalmente antes de subir a la jaula ellos mismos se derrotaron entonces no hay forma de que ganen ahí adentro exacto que fue lo que me pasó a mí realmente la pelea antes de entrar para el fútbol sí en tu última derrota exactamente y nada y así gané la primera pelea le dije a Rodolfo otra vez Rodolfo si es Rodolfo vamos a entrar al torneo o sea yo sentí que me gané esa oportunidad esa noche porque yo tenía toda la dependencia después de ahí que vieron esa pelea que yo di ahora Mika es el bueno ahora todo el mundo va Mika pero yo le agradezco siempre a la gente que me apoyaron a los que no también que después me apoyaron eso también se le agradece sí mira escribe el señor Rodolfo que el Mikaías de Fighting 4 es otro comparando al Mikaías que había hecho competencia fuera de Fighting 4 y tienes razón tienes razón yo soy otro después de Fighting 4 y yo y sabes que que yo también yo estoy muy agradecido de Fighting 4 Domingo y Rodolfo porque ellos ellos sí creyeron en mí y me dieron la oportunidad me dieron la oportunidad de pelear en Fighting 4 y no solo eso sino que me pusieron en en las peleas me pusieron me dieron un puesto entiendo o sea como que yo estaba entre las estelares creo que era y para una persona que venga de perder y que la pongan ahí es porque saben que ellos sabían que yo podía dar un buen espectáculo entonces no lo defraude gracias a Dios así es cuando llegó tu hora de enfrentarte a tu oponente que fue por el título vacante de 135 libras de Fighting 4 que es Tommy La Salsa Rodríguez un luchador con muchísima experiencia el mundo de las artes marciales no te daba favoritos si la pelea llegaba a rastelona como todos vimos quizás para los que no estaban muy de cerca detrás de tu carrera fue una sorpresa de la facilidad con que tú salías de los derribos la facilidad con que tú te manejabas y al final la pelea terminó con una sumisión ¿tu preparación para ese combate fue la preparación que siempre hacías antes de tu combate o aumentaste la precisión para enfrentarte a un grappler de la talla de la Salsa Rodríguez? bueno fue es que fue todo fue ¿cómo te digo? fue entrenamiento realmente entrenar duro practicar los detalles practicamos para pelear con un luchador y ¿cómo te digo? yo nunca he dejado de hacer mi piso a mí me gusta mi jiu-jitsu me gusta mi lucha y estaba entrenando jiu-jitsu y estaba entrenando lucha y todo yo sabía que eso iba a pasar porque estaba hablando de uno de los mejores en lucha que es posible para el piso voy ¿entiendes? quizá hubo momentos que no me van a llevar así tan fácil al piso que ese es mi meta yo me voy a poner duro porque no me llevo tan fácil el piso entonces yo llevo el piso cuando yo quiera pero entrené duro entrené duro y sabía que eso iba a pasar por eso no me desesperé y todo fue la calma y el entrenamiento por eso pude salirme fácil de algunos derribos que me hizo y pararme y ponerme en el pie otra vez hay una leyenda urbana si se quiere quiero que tú me la confirmes aquí en M.M.Hitori algunos dicen que antes de si te escucho te escucho algunos dicen que antes de te enfrentarte a a las salsas Rodríguez tuvieron la oportunidad de hacer sparring y que tú lo dominaste a nivel de lucha ¿es eso cierto? ¿ese ese momento se dio o es una leyenda urbana? explícanos un poquito si eso es la realidad sobre ese momento si es que pasó bueno nosotros luchamos ¿sí? nosotros luchamos ¿qué pasa? él dijo una versión yo te digo otra pero siempre concluimos lo mismo yo le digo a él al pari de M.M.A. le digo a él como que tranquilo yo no voy a usar mi mano contigo en ese momento no somos rivales yo no tenía más intención yo quería probar mi lucha con él y yo le digo tranquilo que yo no voy a usar mi mano no voy a usar mi striker yo quiero probar mi lucha como quien dice en pocas palabras yo quiero luchar nada más contigo para ver quizás él lo vio quizás él lo vio como que yo quería poner a prueba como que yo quería estudiarlo yo no tenía intención de estudiarlo a él yo quería poner mi lucha a prueba él le da conmigo él no le da un 100% entonces yo me doy cuenta y yo no tampoco le doy un 100% él me intenta hacer un derribo muy explosivo de repente porque él está suave como para que yo cumplí yo también estoy suave me intenta hacer un derribo un derribo explosivo yo estoy atento porque yo estoy suave pero tampoco me descuido y yo he visto ese derribo y en un momento lo domino en ese momento lo derribo que tampoco derribé con mala fe lo derribo y ya y ahí pasó todo se acabó el tiempo ok y ya pero yo siento que él no me dio como él dijo no yo no estaba 100% yo tampoco estaba al 100% ok 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 en la actualidad para todos los que seguimos el mundo de las artes marciales mixtas eres una de las estrellas más sobresalientes también pienso que eres si no el más estás entre uno de los mejores pagados porque esa última bolsa que recibiste de 100 mil pesos que yo recuerde no todos los peleadores de la república dominicana han tenido acceso a ganar una bolsa como esa que tú ganaste aparte del cinturón ¿qué proyecciones tienes? ya hablando a nivel internacional ¿cuáles planes a un futuro cercano para seguir desarrollando tu carrera dentro de las artes marciales mixtas ya a nivel internacional? bueno dicen por ahí que soy el dominicano más pagado ahora mismo es un evento de MMA en Dominicana no estamos hablando de los dominicanos que salen para afuera y perechan estamos hablando aquí hasta ahora soy más pagado cuando a otros más le paguen más de 100 mil por pelear ese va a ser mejor pagado sí estamos hablando en el país en el parque nosotros en redes ok y lo otro fue te escuché entrecortado no sé si me decías sobre los proyectos dímeme afuera ¿cuáles planes proyecciones tienes en un futuro cercano para seguir expandiendo tu carrera en el exterior? bueno si Dios me lo permite yo tenía un contrato con Titán según lo acordado el gobierno de la cinta 35 de Falling 4 él va a ganar un contrato de varias peleas en Titán y automáticamente ya ese contrato yo lo gané entonces se iba a poner en marcha pero por causa de la pandemia se cayó todo y estamos otra vez en negociaciones me imagino que vamos a pelear primero aquí en este país porque sabes que está difícil la situación para poder viajar así es alguien que no tenga visa como yo pero estamos en negociaciones con mi nuevo manejador por ahí que casi también estamos en negociaciones me voy a ahorrar el nombre ok ok pero cuando tengamos cuando tengamos contratos firmados mi manejador y yo subimos la foto ok ¿quién te está manejando ahora? me lo voy a ahorrar te lo voy a decir desde tu punto de vista ¿cuáles cosas te gustaría que mejorara para ustedes los peleadores de MMA de la República Dominicana? oh que me gustaría a mí que mejorara el pago todavía deberían mejorar un poquito más el pago el pago de los peleadores claro claro porque dedicarse al tema de la República aquí en el país es difícil y los gastos que se llevan una preparación a veces falta más de lo que te pueden pagar pero pero por lo menos tenemos por lo menos tenemos proyección ya en el país por lo menos la Tema de la República Dominicana se están proyectando los peleadores ya están dando más a conocer y eso que también eso se se agradece pero sí me gustaría que mejore eso ok ¿cómo tú ves la relación entre las academias de la República Dominicana? porque algunos peleadores que he tenido la oportunidad de entrevistar me dicen muchas veces que no es tan buena la relación entre las academias desde tu punto de vista ¿cómo tú ves eso? ¿qué te puedo decir? eso depende eso depende muchas veces de la persona ¿entiendes? por ejemplo en FTA reciben a todo el mundo tú quieres entrenar tú eres de esta escuela tú vas y el maestro te dice ven entrena no hay problema si lo que es único que hablo con mi academia FTA le gusta la cosa bien hecha si tú haces la cosa bien hecha no va a haber problema ¿entiendes? ya los otros de otras academias yo no sabría decir que cada quien tiene su forma de ser y ¿qué te puedo decir? quizá un tiempo las academias tienen un poquito de que hay tiradera entre ellos mismos pero ya eso es normal eso se ve en todos lados cuando una academia quiere 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 subir cuando otra academia quiere tener los mejores peleadores ya eso se ve eso es normal en muchos muchos lugares pero ¿qué te puedo decir? mira para el evento de Titán que se hizo aquí en Dominicana FTA se unió con la academia que es supuestamente nuestro rival con el Team Montan y nosotros entrenamos nosotros entrenamos todos juntos para pelear con otra persona de fuera ¿qué quiere decir eso? que cuando cuando hay compromisos que son así que son de esa importancia pues las verdaderas escuelas las escuelas que son conscientes pues entonces se unen ok perfecto eso depende de la persona perfecto ¿a cuáles peleadores por respeto no te gustaría enfrentarte nunca? con Anderson Silva porque es otro peso es más grande yo hablando de los del patio de los de República Dominicana que sabemos que hay mucho talento allá por respeto ¿a cuáles no te gustaría enfrentar? pero de mi división o entre rondando mi división de tu división y rondando tu división porque pienso que tú podrías subir de peso en un momento determinado no 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 creo yo todavía muy bien en mi peso ok entonces dentro de tu peso y rondando tu peso ¿a cuáles peleadores por respeto no te gustaría enfrentar? bueno obviamente que por respeto yo no me enfrentaría nunca ni a Huáscar obviamente porque Tania Academia fue uno de mis primeros entrenadores y todo con cabeza también con gente que son como de la vieja escuela ¿con quién no me gustaría tampoco por respeto como que yo considero que son iconos de aquí hay otro con Niki también lo respeto mucho ¿cuál es el otro? o sea no hay mucho para serte sincero pero son como los pilares a mí no me gustaría enfrentarme a uno de los pilares de mi país porque uno es de un país muy pequeño es un país muy pequeño y si yo me quiero medir con alguien bueno yo tengo opciones de medirme con alguien de fuera así es yo tengo un gran respeto para esos pilares de aquí dominicanos es como que yo soy un pilador de 170 yo digo yo quiero enfrentarme o mal yo pues respeto que es un pilar de la MMA yo no lo voy a enfrentar así es así es y a cuáles te gustaría enfrentar ya sea una revancha un combate que hayas perdido que no te gustara la decisión o un peleador que tú digas con ese yo quiero enfrentarme podrías mencionar en algunos bueno para serte sincero yo no tengo un peleador dominicano ah ok si se da si se da en un equitiempo la revancha con el gallo prieto yo la cojo la pelea aunque no va a ser peso porque nunca da el peso ok tiene que ponerse más disciplinado esos muchachos ok pero yo no tengo mi mente en peleador dominicano yo voy para arriba con Dios mediante siempre siempre con Dios y es para adelante que voy yo quiero yo quiero peleadores más duros de verdad ahora ok por los gringos brasileños americanos lo que sea pero bueno viví gente grande mira ya hasta el campeón de titán si me das la oportunidad podría una guerra como el muy buena pelea sería wow bueno ya en la parte final de este meme y esto era agradecerte a mi caía inmensamente por sacar de tu tiempo y compartir con nosotros un mensaje final a esos jóvenes que tienen un sueño de ingresar a las artes marciales mixtas cuál sería tu consejo bueno mi consejo es que se orienten bien y busquen buenos entrenadores para que no tenga su tiempo que el tiempo es muy valioso entonces si uno quiere aprender también tiene que dejarse llevar de la gente que sabe entonces si uno quiere pasar a darse el paso de las artes marciales mixtas eso tiene que ser dos cosas hacer jiu-jitsu y obviamente su striker pero siempre venir con la mente en blanco para aprender no querer que yo venga hasta el base que yo no lo sé todo buscar consejos de personas que sepan yo quiero que den orientación con quién entrenar cómo entrenar pero siempre venir con la mente en blanco para poder aprender porque si no no se aprende ok ese es mi consejo o sea yo no te puedo decir lucha porque cada quien sabe que tiene que luchar por sus sueños yo no te puedo decir lucha por tu sueño así es tú sabes que tienes que luchar por tus sueños así es tú no puedes luchar por tus sueños si tú no te dejas guiar así es sabemos que el país está representado por personas en tu caso con mucha capacidad en lo que se refiere a temas sociales mixtas mucha experiencia y mucho deseo de seguir hacia adelante esperamos esperamos si te lo permite la próxima vez que te entrevistemos ya que sea un Micaías pureña internacional de verdad que sí amén gracias hermano sabes que no hay problema y gracias siempre a las personas que nos vieron a los que nos van a ver también adelante de verdad que sí yo hago esto porque me gusta realmente pero también lo hago por ellos por los que me apoyan por los que quieren ver que Dominicana llegue algo también en este deporte que siga avanzando ya tenemos a Huáscar la Vipa Club pero nadie sabe si mañana puede ser yo o ese otro que va a representar la bandera así es señores gracias a los que se conectaron en este Meme History hoy tuvimos el honor de compartir con Micaías pureña campeón de las 135 libras de artes marciales mixtas de Fighting Force en la República Dominicana los que no pudieron ver esta entrevista en vivo pueden verla en nuestro canal de YouTube Rolando Rivera Channel así que si Dios los permite nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima